Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca ZT El modelo es el Blade A71 Tengan en cuenta que este proceso van a borrar su información, sus archivos Este proceso va a borrar todo, ya que el teléfono va a quedar limpio como nuevo Este proceso lo debes de aplicar sí o sí para solucionar muchas fallas, muchos errores con tu teléfono Ten en cuenta que después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google que le hayas vinculado a tu teléfono Este proceso gente es para darle mantenimiento preventivo y correctivo a tu teléfono Para hacer este proceso el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen Con teléfono apagado y presionamos botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen Soltamos el botón, aparece este menú, con botón de bajar volumen nos desplazamos a WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido Nos desplazamos a Factory Data Reset y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o formato del teléfono Listo gente ya hemos terminado Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido Yo en mi caso lo voy a apagar porque lo encienden un rato después En su caso el teléfono se apaga, vuelve a iniciar, va a demorar unos 10 minutos en arrancar Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando finalmente inicia se muestra el asistente de bienvenida, allí se conectan a internet y enseguida le van a poner su cuenta de Google Su cuenta de correo, que es el correo de Play Store Si de plano olvidaron ese correo, lo que tienen que hacer ahora es quitar la cuenta de Google El cual es otro proceso muy distinto a este para eliminarla Si ocupan ayuda y si yo tengo el método por ahí, con gusto se los comparto Bueno gente, nos vemos y no olviden suscribirse al canal